Hola, soy Renata Herrera, Health Coach en Nutrición Integral y en Psicología de la Alimentación de Bienestar Infinito. Hace unos días estuve en California, en Estados Unidos, y ahí hay un instituto que busca ayudar a las personas a regular sus emociones, porque las emociones tienen un impacto muy importante en la salud de todos nosotros. Este lugar se llama HeartMath Institute. Una de las cosas que más me encantan de Estados Unidos es la cantidad de estudios que hacen de todo. Bueno, pues entre estos estudios hicieron uno en el HeartMath Institute para ver qué tanto ayuda el sacar las emociones, emociones como el enojo o el estrés. Ya sabes, hemos oído mucho que si estás enojado pegues un grito al aire para descargar el enojo. Pues resulta que esto no sirve. ¿Sabes por qué? Porque de todos modos te enojaste y te estresaste y al hacerlo activaste en tu cuerpo toda la química negativa que te programa para subir de peso. Aunque el grito te ayuda a bajarla, ya activaste esa química que no te permite quemar grasa ni las calorías de forma eficiente. Lo que tenemos que hacer es aprender a no llegar a sentir ese enojo o sentir ese golpe de estrés. Uno de los ejercicios del HeartMath, ya te lo enseñé, que es el de sentir amor. Otro es lo que ellos llaman congela el cuadro, como en una película. Ya sabes que los videos están hechos como de muchas fotos. Bueno, pues este ejercicio es como congelar el cuadro en una de esas fotos. Es como ponerle pausa al video en el momento en el que estás enfrente de algo que te estresa. Y el ejercicio es así. Cada vez que estés ante algo que te produce estrés, reconócelo. No permitas que se active. Si se te cierra en el coche, si tu jefe pega un grito, si tu pareja dejó la ropa tirada, reconoce la molestia y congela el cuadro. Ponle pausa. Haz un esfuerzo real por cambiar el enfoque. Deja de enfocarte en tu mente y en la ardilla que tenemos aquí dando vueltas que nos hace más grande el sentimiento y enfócate en tu corazón. Siente como si respiraras con el corazón y enfoca tu energía en esta área por 10 segundos o más. Y sientes como respiras a través del corazón. Después de 10 segundos, acuérdate de algún sentimiento positivo que hayas vivido y trata de sentirlo de nuevo, como el amor que sentiste cuando viste por primera vez a tus hijos o lo alegre que estuviste con tus amigas la semana pasada. Ya sabes, algo positivo. Y llena toda el área de tu corazón con ese sentimiento. Ahora usa tu sentido común y pregúntale a tu corazón cuál sería la mejor respuesta ante este evento estresante. Escucha lo que tu corazón te dice y toma tu decisión. A veces no vas a tener la respuesta, pero ya vas a estar más calmada y vas a poder tomar una mejor decisión que si solo reaccionas llena de enojo y frustración. Este ejercicio está documentado en este libro, que se ve al revés, pero se llama The Hard Math Solution y da resultados excelentes. Como en todo, la práctica hace al maestro. Entre más lo practiques, más vas a dominar la técnica. Si quieres dejar de programar tu cuerpo para almacenar grasa, hazlo siempre. Cada vez que sientas que estás frente a algo que te estresa, haz eso. Congela el cuadro. Mira, somos los únicos responsables de nuestra salud y nuestras emociones tienen un impacto demasiado fuerte como para ignorarlas. Tú no eres responsable de lo que pasa alrededor de ti, pero sí eres responsable de cómo reaccionas ante todo esto que está pasando. Ya sabes, prográmate para bajar de peso y congela el cuadro. Enséñale este ejercicio a toda tu gente querida y comparte con ellos Bienestar Infinito. Soy Renata Herrera, tu Health Coach de Bienestar Infinito.